El Corero de Mastro Mío Iba en calesco pidiendo guerra Y ella al mirarle se estremeció Y el al notarlo bajó del coche Y muy garboso vino hacia ella Tiró la capa con gesto activo Y descubriendo ser fijo así Pisa morena, pisa con garbo Que un relitario, que un relitario Me voy a hacer Con el trocito de mi capote Que haya pisado, que haya pisado Tan lindo pie Un lunes abrileño Él floreaba y a verlo fue Nunca lo hiciera que aquella tarde De sentimiento sintió morir Al dar un lance Cayó en la arena Se sintió herido Y él la miró Y un relitario fue acoso del pecho Que ella enseguida reconoció Cuando el torero caía inerte En su delirio En su delirio, que un relitario Que un relitario me voy a hacer Pisa morena, pisa con garbo Que un relitario, que un relitario Que un relitario me voy a hacer Con el trocito de mi capote Que haya pisado, que haya pisado Tan lindo pie Oh, pero ya ha pisado Que haya pisado Tan lindo pie